Lo que solicitamos es una intervención inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que garantice un alto el fuego inmediato y que encuentre una solución para conseguir la paz, no una paz transitoria, una paz definitiva, que obviamente pasa por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas para que se abandone la ocupación de los territorios ocupados. Los propios medios de comunicación israelí están siendo muy claros. El editorial del diario Jerez de hoy mismo, que ha afirmado que lo que ha ocurrido estos días es consecuencia de este gobierno israelí de ultraderecha que trabaja sistemáticamente por anexionar los territorios ocupados en contra del derecho internacional, que es incapaz de respetar los mínimos derechos humanos de la población palestina y que constantemente está causando crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la población palestina. Las escenas de horror que estamos viviendo, que estamos viendo, no pueden continuar, es necesario una paralización absoluta de este conflicto y dar por fin con la solución definitiva porque es que son ya 70 años. Según la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos agredidos tienen el derecho a defenderse de cualquier agresión ilícita y claro, el derecho internacional es igual para todas las partes, sobre todo cuando están invadidas, ya sea el pueblo saharaui, ya sea el pueblo palestino o ya sea Ucrania, no hay un derecho internacional para un país y otro. Los crímenes de guerra que se estén cometiendo o que se han visto que se han cometido estos días deben ser juzgados como tal. Lo que es un poco llamativo y sorprendente y no es nuestra posición es que la comunidad internacional solo se alarme cuando los crímenes de guerra afectan a unas víctimas y no a otras. Las víctimas son siempre víctimas, sean del lado que sean y tiene que finalizar esa victimización. Estamos en un conflicto armado y lo que técnicamente se ha cometido serán crímenes de guerra. Hasta ahora la inclusión de organizaciones en listas, países de organizaciones terroristas responden a criterios políticos de Estados. Es decir, cuando haya condenas de tribunales diciendo que tal acción es un crimen de terrorismo o es un crimen de guerra o es un crimen de lesa humanidad, pues obviamente es lo que hay que ajustarse y no a propaganda política.